El cantante británico David Robert Jones, más conocido como David Bowie, fue una de las máximas leyendas del rock quien murió a la edad de 69 años tras una batalla contra el cáncer. Hoy martes 8 de enero habría cumplido 72 años de edad. Bowie nació en el barrio londinense de Brixton en 1947, estuvo casado dos veces, la primera con Angela Barnett y la segunda con la modelo Iman, relaciones de las que cada una surgió un hijo. Duncan y Alessandria Jones David Bowie murió pacíficamente rodeado de su familia después de una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer, señaló su hijo Duncan Jones cuando murió el cantante. Lamento mucho y me entristece decir que es cierto. Estaré fuera de las redes durante un tiempo. Los quiero a todos una semana antes de perder la batalla contra la enfermedad. David Bowie lanzó su último álbum, Black Star La. Bowie, fue también un pionero en la música, en el cine y en la moda, quien además adoptó la androginia en su lirismo. Con Rebel, Rebel, 1974, una de sus canciones más famosas, cerró su fase rockera y mantuvo la ambigüedad de género durante su carrera, la importancia de David Bowie, al menos en mi vida, y probablemente en la vida de mucha gente, es, de algún modo, más importante que todo el movimiento. Por los derechos gay, opinó la compositora Stephen Merritt, más conocida como la líder de los rockeros indie de Magnetic. Films, te puede interesar, Yalicha Aparicio y, las más amadas y criticadas de los Globos de Oro 2019 grandes figuras de, la música, como el ex Beatle Paul McCartney y el líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, lloraron la muerte del, rey del glam rock de David Bowie, con mensajes llenos de cariño y admiración. Gracias por ver el video.